Dios nos enseña lecciones de todo tipo y de todo tipo de maneras, pero creo que una de ellas es una subestimada herramienta que hace más rica la enseñanza. Esa herramienta es el buen sentido del humor. Mientras podamos evitar no tomar a la ligera las cosas sagradas, podemos experimentar alegría al enseñar y al compartir este evangelio. Finalmente se dice que es un evangelio de alegres nuevas. Tener ingenio, utilizar el sentido del humor, un chiste, creo que siempre enriquece una lección del evangelio. De hecho está comprobado científicamente y yo lo vivo en mi vida todos los días. La risa y la sonrisa pueden disminuir el estrés, aumentan nuestro buen ánimo y crean lazos de amistad los unos con los otros. Generalmente es más agradable ver a una persona que sonríe que a una que está siempre seria y mustia a toda hora. Justamente el presidente Gordon B. Hinckley, uno de nuestros profetas, presidente de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muy amado por todos, comentó lo siguiente acerca del sentido del humor. Necesitamos tener un poco de humor en nuestras vidas. Necesitamos tomar en serio lo que es serio, pero al mismo tiempo podemos aportar un toque de humor de vez en cuando. El día que no podamos sonreírnos a nosotros mismos será un tiempo muy triste. Y bueno, con esta introducción y con estas palabras del presidente Hinckley podríamos entrarnos a estudiar este hermoso libro de Esther. Y es que posiblemente el libro de Esther es conocido como uno de esos libros en que la mujer es una heroína y que presenta batalla o que con su valor logra algo muy importante. Y efectivamente así lo es. Pero hay una parte subestimada en toda esta historia. Es lo gracioso que también la historia nos narra, si lo podemos tomar con algo de sentido del humor. Esta historia está llena de personajes con una ironía dramática y de lo absurdo. Tal vez para ayudarnos a entender más claramente como lectores quiénes son los buenos de la historia y quiénes son los malos. El centro de la liberación de los judíos en este libro se desarrolla en la celebración judía del Purín. En muchas comunidades judíos se involucran los festivales, los disfraces, bebidas y lo más importante el leer el pergamino de Esther. Puede llegar a ser una ocasión muy festiva y alegre. Los participantes borran cada declaración de un personaje que conocemos en el libro como Amán. Y cada vez que este personaje habla, entonces suenan matracas y gritos. A través de la alegría y el humor, el mensaje sigue siendo que Dios salvó a su pueblo a través de un poderosísimo milagro. Un lugar donde el humor en la historia es particularmente prominente es en Esther, en el capítulo número 6. Este capítulo es ejemplo de ironía dramática con Amán, recibiendo algunas consecuencias muy justas a su comportamiento. En este punto de la historia, Amán ya había concebido el complot para matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Para impedir esto, Esther invitó al rey y Amán a una fiesta donde ella pediría que su vida y la de su pueblo se salvara. El capítulo 6 presenta una especie de humor en una trama paralela donde vemos la humillación de Amán. En medio de la noche, el rey Azuero no podía dormir, así que manda que le lleven los anales y las crónicas. Descubrió que Mardoqueo había frustrado un complot para asesinar al rey en el pasado. Esto lo encontramos en el capítulo 2. El rey lo lee y se da cuenta de lo bueno que había hecho Mardoqueo y quiere honrar a Mardoqueo de alguna manera. Con ese fin, entonces él llama al primer hombre que tiene en la corte, a su mano derecha. Irónicamente, Amán estaba en camino al rey para proponer que Mardoqueo fuera ahorcado. La escritura dice lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. Entró pues Amán y el rey le preguntó, ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Ahora, mis amados hermanos y hermanas, uno como lector de esta historia sabe de manera consciente que el rey pretendía honrar a Mardoqueo, no a Amán, por lo que se vuelve gracioso y absurdo que Amán creyera erróneamente que él iba a ser honrado. Esto pasa generalmente con las personas orgullosas. Siempre piensan que la honra o los honores se les deben dar a ellos y no a otras personas. Entonces, miren lo que pasa. Amán pasa a describir una serie de cosas elaboradas que él quisiera para sí mismo. Ya que Amán se convirtió en prestigioso asesor del rey, la única forma de ser más honrado en sí es que él fuera elegido como rey, por lo que declaró que la persona honrada debería usar la ropa del rey, montar el caballo del rey y llevar la corona que el rey usaba. Imagínense esto, ¿no? Todo esto él lo quería y lo expresa porque está pensando que va a ser para él. Luego de anexar todos estos homenajes invita también a que se haga una procesión encabezada por uno de los gobernantes del rey para homenajear a esta persona. Pero entonces aquí vemos lo irónico de la historia. En el instante siguiente de esos sueños tan elevados de Amán, esos mismos sueños lo llevan a una realidad y se despierta, se desvanecen esos sueños, cuando el rey pronunció el remate de esta escena satírica. Date prisa, toma la vestidura y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Amán, que procuraba destruir a Mardoqueo, en cambio recibe la orden de honrarlo. Es como decimos nosotros recibir un poco de nuestra propia medicina, tener que bañar a Mardoqueo y darle todo el honor que él buscaba para sí. Esta escena, mis amados amigos, es sólo un presagio de la destrucción final de Amán. Cuando su complot para destruir a los judíos fracasó, Amán fue colgado en la misma horca que él había preparado y había destinado para la muerte de Mardoqueo. Esta escena del capítulo 6 de Esther podría incluso ser vista como humor irónico o moral. Y también podríamos utilizarla para hablar de esa regla que conocemos como la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Amán quería ser tratado como rey, pero en un giro satírico de la historia, Amán terminó tratando a su enemigo mortal, Mardoqueo, como un rey y tuvo que humillarse públicamente ante él a través de toda la ciudad. En el fondo, lo que Amán quería era destruir a Mardoqueo, ahorcándolo en la horca más alta. Al final de la historia, Amán fue tratado de la misma manera. Fue ahorcado en esa misma horca. La historia de Esther, mis amados hermanos y hermanas, es rica culturalmente y también es muy divertida si lo vemos desde el punto del buen sentido del humor. Al final de la historia, Esther y los judíos se salvaron milagrosamente de la destrucción. Y puede esta historia recordarnos que Dios no nos abandonará si ponemos siempre nuestra confianza en él. Pero esta historia también puede recordarnos que estas lecciones no siempre tienen que ser solemnes. Pueden ser momentos de alegre celebración, así como lo hace el pueblo judío en la fiesta del Purín. El Señor enseñó en Doctrina y Convenios 123, en el versículo 17, lo siguiente. Por tanto, muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance. Y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad, para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Gracias por ver el video.